Oigan, estamos despidiéndonos ya de Foro 1. Ay, Dios mío, no, 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 todo va a estar bien, chicos, todo va a estar muy, muy bien. Y aquí fue donde grabamos Enamorándome de Ramón, vean qué gran equipo, hermosos todos. Fue maravilloso, fue un placer haber trabajado con ustedes, que todo el mundo está... ¡Mi Dani, que siempre me tenía mi tecito! Oigan, ya todo el mundo está formado para los Takeshis, yo también ya me voy a formar... Se finí. Exacto, Se finí. Oigan, ya, yo no doy una con esto, ¿qué pasa, mosquito? ¿Qué pasa? Bueno, ustedes saluden. Foro 1, Enamorándome de Ramón.